Hola, soy Domenek. Es para mí un honor tenerte hoy aquí y espero que el vídeo te encante. Vamos con el vídeo. Porque un hombre que tiene una buena mujer, cariñosa y fiel, decide tener un amante. El primer motivo y más común es por egoísmo puro y duro. Seguro que esperabas una respuesta compleja, pero a veces las cosas son sencillas. No olvides que somos en el fondo seres poco complejos que buscan saciar sus instintos. Y hay hombres que no se controlan porque no quieren. Cada vez vivimos en una sociedad más individualista, que fomenta menos la empatía y más el recibir placer a toda costa. La infidelidad está cada día más justificada y apoyada, no solo por los hombres, sino por ambos sexos. Y esto hace que se cometa más. Pero claro, hay una diferencia entre ser egoísta y llegar a ser infiel. La diferencia está en ese hombre y por qué lo hace. Una de las razones son los hombres criados como hijos únicos, o bien sin padre o sin madre. Hijos de divorciados o en definitiva, que no han tenido una figura de autoridad que les pusiera un alto y les estableciera unos límites. Este tipo de personas criadas así tienden a ser más infieles que el resto, porque no aprendieron que en la vida no se puede tener todo que hay que elegir. Así que un hombre acostumbrado a tener lo que quiere, no procesa la idea de la monogamia, porque quiere volver a sentir esa excitación de conocer a una mujer nueva. Y si es joven mejor, una relación sexual con alguien nuevo, en parte porque en su infancia no les enseñaron a límites claros de que no pueden tenerlo todo. Todo esto nos lleva a la razón número 3. Lo prohibido les hace sentirse muy vivos. Y esto está totalmente relacionado con lo anterior. Una mujer que es rica, pero roba un bolso, por ejemplo, no lo hace porque lo necesita. Lo hace porque recibe una increíble descarga de adrenalina que le hace sentirse viva. Y eso la vuelve adicta. Igual que ese hombre que va 200 por hora en moto, no lo hace porque tenga prisa. Lo hace porque va hasta el culo de adrenalina cuando acelera tanto. Y es que lo prohibido genera esas descargas de adrenalina que siente cuando comete eso o casi le pillan. Y es algo muy adictivo para el cerebro. Lo mismo con el sexo. El sexo se vuelve más intenso cuando es un sexo prohibido y además fuera de la monotonía en pareja. Este es otro de los grandes motivos que junto con todo lo que te he comentado, les lleva a ser infieles. Quieren sexo nuevo con mujeres nuevas y recibir placer sin importar a quien dañen. Verse en secreto con buen sexo es una idea muy atractiva para un tipo de hombre egoísta, narciso o que no tiene responsabilidad sobre los límites. La prohibición que siente un hombre infiel y saltársela, tener sexo con un amante, es similar a como si el cerebro segregara su propia cocaína. Pero debes saber cuál es la principal causa de que un hombre sea infiel. Un hombre te es infiel porque tú se lo permites. Lo siento mucho pero es que es así. Ese tipo de hombre se aprendió en el pasado que las infidelidades se perdonan y si lo es contigo es porque sabe que eso va a ocurrir. Porque muchas mujeres las perdonan. De hecho, la principal cómplice de un hombre infiel es la soltera que no tiene autoestima, no se valora en absoluto y se traga todas sus mentiras. Mientras este nunca deja a la esposa. ¿Sabías que los hombres infieles son los que menos se divorcian? Y esto no es algo bueno, es que cuando hay problemas se desahoga con la otra. Con todo esto, tanto tiene la culpa la esposa que no se valora y le permite seguir siendo infiel, como la amante que no entiende que ese hombre ya tiene una familia y que no lo va a dejar todo por ella, porque para él solo es puro entretenimiento y sexo salvaje. Pero imaginemos por un momento que sí, que ese hombre dejara a su mujer por la amante. Por ti, si es que eres tú. ¿Con qué clase de hombre te crees que estás iniciando una nueva vida? También aquí tienes que entender algo, tanto si eres la esposa como la amante. Y es que ni la esposa ni el amante son las malas. La amante en todo caso será irresponsable, pero el único culpable es él, que utiliza el victimismo y la proyección de culpa para que la esposa vuelque toda su ira contra la amante y la amante vuelque su ira contra la esposa, siendo marionetas del hombre infiel, que usa excusas para referirse a la esposa como no me hace feliz o estoy solo por los niños. O excusas o amante con no significó nada para mí y es que siempre me estaba buscando. Tanto si eres la esposa como si eres la amante, lo eres porque tú se lo permites, porque te falta autoestima. No te puedes valorar tan poco como para permitir a un hombre así en tu vida, porque serte infiel es no respetarte lo más mínimo y pasarse todos los ancramentos del matrimonio por el arco del triunfo. Y eso no puedes consentirlo, porque cuando eso pasa no existe un matrimonio. Un matrimonio no es solo un papel, es una actitud. Cultiva tu autoestima y respétate tanto para dar la patada a hombres así, acostumbrados a que les perdonen. Tampoco seas la que cae en hombres casados, porque si estás haciendo eso, no tienes autoestima. Así que seas la casada o la amante, cultiva tu autoestima porque es esencial. Para ello, si así lo quieres, te recomiendo mi audiocurso de cómo aumentar la autoestima, que te enseña a valorarte y respetarte para que estas cosas no te sucedan. Cómpralo en verdaderaseucción.com en el apartado audios. Allí busca cómo aumentar la autoestima. Y si necesitas nuestro asesoramiento personalizado y que te guiemos de la mano, paso a paso, en cualquier duda o cosa que quieras, contrátanos en verdaderaseucción.com en el apartado coax. Espero que te haya encantado el vídeo. No olvides que ser el mejor no es una opción, es tu obligación. Suscríbete a este canal. ¡Corre! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!